¡Está Gastón! ¡Está Gastón! ¡Ole! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Blumín! Gol de la Academia, definición de Gastón Rodríguez Esquinado Remate adentro, Blumín 1 a 0 Con dedicatoria incluida y Gabriel Valverde en la Academia está al frente El cuadro celeste que había tenido dos postes en la etapa inicial Acá cambia el penal por gol El Uruguayo que convierte su cuarto gol en Liga Tigo El quinto en la temporada en el fútbol nacional Y si bien adivina la maniobra, adivina en dirección Alejandro Torres llega a ser tan esquineado que no puede